¡Hola Youtube! ¡Aquí Chiza! ¡Hay un nuevo Youtube para el canal! Hoy les traigo el especial 1000 subs parte 2 ¡Qué bien! Este va a constar de un mapa que va a servir para el especial 1000 subs parte 3 Este mapa es esto Este mapa es el especial 1000 subs Tienen que encontrar los 5 lugares secretos por el mapa Para estar en el primer ejercicio de la serie subs ¿Por qué habrá una serie de cartas subs? Además de la promoción de su canal si es que tienen alguna Solo digo, cada vez son más difícil O sea, entre el número sea mayor va a ser más difícil encontrarlos Al encontrarlos tienen que mandar una foto por Hangouts o Facebook y solo una foto por persona Atentamente yo Aquí estaría mi Facebook Chisjaja Valdez En Youtube aquí estoy Chisjaja Y en Hangouts aquí también Chisjaja Este es un mapa muy grande que está disperso con muchas cosas Primeramente es más Vamos para acá Estaría mi casa principal Aquí estarían algunos lugares secretos por ejemplo unos túneles y tal Aquí cosas cualquiera que elegí Aquí subiremos Voy a empezar El mapa todavía está en construcción Esta es la parte de arriba de mi casa Para que vean Seguimos avanzando Aquí A este lugar que pensé que iba a ser la biblioteca Aquí da más encantamientos Aquí una casa trampa Ahorita vean ¿Por qué? Está hecha de esas cochinadas No 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 ¿Por qué que hace trampa? Pégase una y se va a desprender los demás así Aquí está había un jardincito muy bonito Que da mucha estética A ver Aclaremos algo muy importante quién es aquí Este mapa está hecho por amigos míos y compañeros de la escuela que ayudaron o contribuyeron en alguna parte en este mapa a crear algunas casas que son los lugares secretos que tienen que encontrar avisando Así que las casas que encontrarán vendrán con algunos nombres que son de los correspondientes dueños que crearon esas casas que serían compañeros de la escuela entre otros Así que bien Este es un no les puedo mostrar todo el mapa entero les mostré la parte donde no hay ningún lugar secreto casi casi porque aquí en mi casa hay un lugar hay dos lugares secretos y fuegaste mi casa en la fuerza de mi casa hay entre montañas y tal hay lugares secretos hay muchos lugares secretos obvio no se los voy a mostrar aquí si no no tiene el chiste de que ustedes los encuentren que más le faltó de mi casa nada más mostramos aquí campos de cultivos aquí con vidrio agua infinita de los dos lados aquí ya mostré encantamientos librevía jardín casa troll aquí no se ha terminado porque lo iba a terminar para los camiones de las casas pero como ustedes lo tienen que buscar ahí voy me mató lo dejé en una duda para que se lo encuentren a ver mueve tenderman ok la casa está completamente iluminada por dentro por fuego hay mucho paso y otras cosas ok no entiendo pero creo que hay algún bug que a ver si puedo hacer de día por lo menos para despedirme de día en el día hermoso según yo según yo se veía un poquito más pues no se hacía de día levantarse creo que si si se había se hizo de día no manches no me toques las puertas están completamente aseguradas anti zombies hay que retocar eso es una puerta y alrededor puertas de vallas esas no las pueden romper los zombies esta casa muy bien además que tiene unas muellas hasta acá hasta acá arriba obvio los zombies no pueden entrar los creepers tampoco las arañas creo que tampoco no creo que las arañas tampoco pueden entrar así que por favor envíenme las fotos de los lugares secretos que encuentren son 5 hay que decir así que recuerden un like suscribirse al canal a ver si logramos llegar a los 1500 subs así que hasta la próxima no